Los sistemas de salud deberían de estar en el centro de las estrategias de desarrollo sostenible en cualquier nación del mundo. Sin embargo, en la región de las Américas, grandes sectores de la población siguen sin tener un acceso real a los servicios de salud. En Venezuela, la crisis agudiza los problemas sanitarios y la salud se convierte en una necesidad de difícil acceso. En Venezuela, solo el 5% de la población cuenta con algún tipo de seguro privado fundamentalmente de salud. El resto se enfrenta a un deficiente sistema sanitario público donde los servicios clínicos son muy costosos para la mayoría de los ciudadanos. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, María del Carmen Bufart, dijo a EFE que el venezolano ha perdido la capacidad adquisitiva por la contracción económica de los últimos años. Esta redujo el Producto Interno Bruto un 80% entre 2013 y 2021, según estimaciones independientes. De prácticamente casi que de siempre y eso viene de la confianza que pueda tener el ciudadano en el sistema de salud pública. Entonces, que recurre a la salud privada y no todo el mundo tiene para soportar el costo de una salud privada. A su juicio, tener un seguro de salud privado es una necesidad, sobre todo por la situación de los hospitales y el alto costo de los servicios en las clínicas que no todo el mundo tiene para costear y que en los últimos años ha registrado un incremento importante. Entonces, por eso el seguro de salud en Venezuela siempre ha sido, o sea, históricamente, desde hace muchísimos años, ha sido primordial y el venezolano ha recurrido a los seguros de salud porque le gusta o prefiere o busca tener la atención en centros de salud privados. Bufar también agregó que el sector espera que una reciente ley aprobada por el Parlamento que regulará la actividad aseguradora facilite las herramientas para poder ofrecer nuevas opciones, principalmente los microseguros dirigidos específicamente a las poblaciones de bajos ingresos.